Nos presentamos en el desayuno informativo denominado Impulso tu organización automatizando el sistema de gestión con ISO Tools, organizado por ISO Tools Excel en Perú en las instalaciones del hotel BTH, donde trataron temas como la calidad del servicio en las instituciones públicas y en la presentación del software ISO Tools Excel en de su última versión para móvil. A continuación veremos un resumen de las presentaciones. Muchas veces las instituciones se preocupan mucho en capacitar a la gente, en darle taretos, pero no parten en el sentido de sensibilizarlos para que vean en qué manera esto va a ayudar a su trabajo. El error siempre es confundir y tomar las herramientas como fin y no como medio. Las herramientas son eso, herramientas que nos deben ayudar a nuestra gestión. A veces partimos mal de la propia dirección, quieren certificar. Yo por eso cuando siempre comento, pregunto ¿qué desean? ¿Desean tener un sistema de calidad o desean tener un certificado de calidad? Con tener certificado es relativamente sencillo, basta con saber leer la norma y cumplir las cosas que dicen cada requisito. Lo complicado es tener una cultura de calidad, algo que funcione, algo que la gente no utilice. Eso es un cambio de cultura que no es tan fácil y no llega con certificado. Y nuestra experiencia ahí empezó grandamente. Nosotros nos jalamos los pelos y decimos, oye, pero si la estamos haciendo bien. Ahí están nuestros indicadores, todos, sí, pero nuestras encuestas, ¿qué dicen? Para empezar, ¿cómo es nuestras encuestas? ¿Están en función de las necesidades detectativas o hacemos encuestas en función de las que nos parecen? Porque normalmente así hacíamos antes. Las encuestas salían acá, del proceso. Entonces, es bien, ¿cómo le puedo decir? Bien complicado para un ciudadano. Nosotros somos usuarios, servicios telefónicos, electricidad. Cuando tenemos un problema que nos estén relacionando con el proceso, que es un problema estentalaria, que es un problema que se ha creado el sistema, tal o cual cosa, o está fallando algo. Cuando el cliente solamente, el usuario solamente quiere recibir servicios y quiere recibir un servicio de acuerdo a su necesidad y a su expectativa. Este término de percepción es muy importante, porque a veces las instituciones contribuyen a incrementar la percepción del cliente y al final no lo cumple. El servicio es el resultado del proceso y el proceso dice conjunto actividades que interactúan y transforman entradas en salidas. Salidas de valor agregado para quién? Para quien lo recibe, para un ciudadano. No salidas de valor para un indicador o para un índice que internamente nosotros manejamos y normalmente es en base a promedios. Nos contactamos con el tiempo de la percepción por nueve, quince días. Sí, pero por ahí hay uno que rebocidió el treinta días y uno de siete. ¿Y qué fue el de treinta? Entonces, un concepto más, el ciudadano, el cliente no vive de promedios, vive de su propia realidad. Los promedios son cuatro temas. Son temas de este mundo, del proceso. No digo que no sirva, también sirve. Pero cuando hablamos del proceso, para nada. Entonces, cuando hablamos de procesos, es el otro tema, tanto de poco ahora, todos hablan de enfoque de procesos. Se habla tanto y yo creo que se conoce tan poco porque cuando leemos eso en los conceptos, dice, actividades que interactúan. Las actividades no interactúan. Los que interactúan son las personas. Entonces, el enfoque de procesos es un concepto de persona. Es una forma diferente de trabajar, en forma integrada. Es bien triste decir, escuchábamos a los inicios, cuando le preguntaba a un gerente, ¿en qué termina su proceso cuando firma una resolución? Y les digo, ¿y cómo se asegura que es entregado esa resolución? Bueno, es un problema de finanzas, dicen, son los que notifican. Y les digo, y entonces, ¿quién es el cliente? ¿El de finanzas? ¿O es aquel que vino a solicitar algo? Igual, les digo, ¿qué más hacen ustedes? Veo, así, con preguntas. Le digo, ¿hay requisitos para este proceso? Sí. ¿Y ustedes orientan? Sí, orientamos, pero eso no hace tránsito, no hace comunicación. ¿Y quién le da orientaciones técnicas en esa área? Bueno, por ahí hay alguien. Entonces, de ahí vemos que seguimos trabajando en base a funciones, con el nombre del proceso. Y tenemos un proceso de comunicación, es un proceso de atención y otro proceso de notificación. Para el cliente, el profesor, eso es absurdo. Son etapas, son trabas. Yo lo quiero y lo que solicito. Ese es el concepto. Dos palabras que no lo interpretamos. Creemos que interactúan, actividades y que interactúan en esos seres cuadraditos que van a un lado al otro. O con flechitas. Eso, ese es el error más grave que hemos nosotros encontrado. Por eso decía yo que en este tema, el cambio de actitud, el involucramiento de la gestión es clave, clave para poder avanzar en este tema. ISO Tools nos permite automatizar los sistemas de gestión. Estamos hablando de un software en la nube. Yo necesito internet para conectarme a través de esta URL. Necesito un usuario y una contraseña para ingresar al sistema. Una vez que estoy dentro del sistema, esta es el interfaz donde tenemos un mensaje de bienvenida del usuario, tenemos la fecha, la hora, tenemos accesos directos que nos podemos configurar de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener acá el gestor documental, el tema de indicadores, recursos humanos, un campo para poner noticias, alguna información que queremos compartir con nuestros colaboradores. Lo podemos difundir a través de este campo de noticias. Tenemos en la parte izquierda el calendario y las tareas pendientes. ISO Tools es una plataforma que está basada en el mecanismo de Workflow. ¿Qué es el Workflow? El Workflow nos permite definir responsables y tiempos por las diferentes tareas. Esto va a ser el día a día del usuario. Nosotros tenemos diferentes tareas. Por ejemplo, si hablamos del gestor documental, vamos a tener tareas para elaborar, revisar y aprobar los documentos. Estas tareas nos van a llegar primero al correo electrónico. Si yo soy responsable por revisar un procedimiento, me va a llegar un correo electrónico y me va a llegar una tarea pendiente a través del sistema, que son las que vemos aquí debajo del calendario. Para ejecutar estas tareas pendientes, yo tengo un plazo. Tengo, por ejemplo, tres días para revisar el procedimiento. ¿Qué pasa si pasan los tres días y no reviso el procedimiento? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Una alerta. Mis indicadores van a estar en rojo y el sistema me va a enviar una notificación, un correo electrónico, una alerta. ¿Qué más podemos hacer aquí? No solamente que me lleguen las notificaciones a mí como responsable de la tarea, sino también podemos configurar que el sistema escala. No solamente el responsable, sino que le llegue un correo a mi jefe, que le llegue un correo a mi gerente de que no estoy cumpliendo con estas tareas pendientes. Gracias. 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 Gracias.